Se llamaba el Perón. Esa finca era de Pedro Gómez, el Calvo. Le llevaba el Calvo porque en aquellos tiempos de la Calvo no me hizo la cabeza apetada, pero el Calvo no era apetada, eso no tenía mucho que ver la cabeza. Y dicen que estaba cerrada unas estacas de alante. Y dentro había un toro que era un goleño, porque el toro era calvo. Y ya, mucho. Y ya lo que me trajo el primo.